Por el descuido de una persona, la señora CLV de 69 años de edad y originaria de Veracruz se extravió en Cancún, Quintana Roo. La policía estatal realizaba rondines de seguridad en la región 99 cuando se percataron de una mujer que parecía confundida y se acercaron a ella. Al entrevistarla comentó que vive en la ciudad con su hijo, proporcionando el nombre y número telefónico pero que se encontraba perdida. Los elementos dieron parte al 911 y la trasladaron a las instalaciones del GEAVI en el Centro de Justicia para las Mujeres para ponerse en contacto con el hijo con iniciales CRLL el cual confirmó que la señora era su madre. Al llegar a las instalaciones comentó que su madre se quedaba en casa bajo el cuidado de una persona la cual no se percató que se salió del domicilio. Ante el hecho se le entregó a su madre previa acreditación de su parentesco con INE y firmando una carta responsiva.